Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy les traigo una actividad en la cual vamos a utilizar material reciclado. ¿Quieren ver de qué se trata y en qué vamos a utilizar ese material? Bueno, para eso los invito a ver este video. Para la actividad del día de hoy necesitamos los siguientes materiales. Diario, temperas o acuarela, pinceles y cartulina. En esta actividad aprenden a favorecer la concentración, desarrolla capacidades y habilidades motrices y fomenta la expresión artística. Antes de comenzar la actividad, prepare el lugar dejando un espacio libre que sea seguro y permita realizarla con libertad. Invita a tu hija o hijo a participar junto a ti. Te invito a participar junto a mí de esta actividad. ¿Descubramos juntos o juntas de qué se trata? Ven, acércate. Presenta el material que utilizarán, realizando preguntas como ¿Qué piensas que podemos realizar con estos materiales? ¿Qué confeccionarías tú con los materiales que te tenemos? ¿Qué crees que haremos con la témpera o acuarela y el diario? Explícale el objetivo del día de hoy. Hoy vamos a confeccionar un cuadro de la primavera con materiales reciclados. A continuación, invita a tu hija o hijo a pintar con témpera o acuarela sobre el diario. Espera que se seque un poco para luego enrollarla o arrugarla o recortarla hasta formar luego la forma de una flor de la primavera de una manera diferente. Luego debes poner la flor realizada en la mesa para ir pegándola sobre la cartulina o el cartón. Esta acción la puedes repetir las veces que estimes necesario y crear formas a partir de la creatividad e imaginación que tenga tu hija o hijo. Es importante que acompañes este proceso e incentives a tu hija o hijo ya que es una técnica que requiere mucha concentración y perseverancia. También tú puedes realizar flores luego de que las pintes. A medida que va trabajando, realiza verbalizaciones o preguntas como ¿Cuántas hojas de diario pintaste? ¿Qué colores de témpera o acuarela utilizaste para pintar y crear las flores? Para finalizar, invita a tu hija o hijo a lavar sus manos y ordenar el material que utilizarán. Realízale las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos el día de hoy en el Descubrir la Plástica? ¿Cómo utilizamos los materiales que teníamos a disposición? ¿De qué otra manera podríamos haber utilizado los materiales? ¿Qué fue lo que más te dificultó de la actividad y por qué? Posteriormente invita a tu hija o hijo a colgar su obra de arte para que se seque. ¿Y qué tal les pareció el vídeo? ¿Se dan cuenta que con material reciclado podemos hacer cosas muy lindas? Bueno, ahora los invito a hacerlos en sus casas y además a seguir viéndonos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo y que esté muy bien. ¡Chao, chao!